Y 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 La próxima vez que me traigas pan Que no haya nadie Porque ni se comienes mis panes, hombre No hay que hacer Un cierto, bonita Bonita, preciosa Y 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 Hoy en día, se ha un problema con la doctora. No estaba hablando sobre eso. No estaba hablando sobre eso. No estaba hablando sobre eso. Así que no estaba bien. Hola. Escúrco. Escúrco. Ah, cúrco. Jacky, Jacky, oh you are, it's a good one. Jacky, Jacky, oh you are, it's a good one. I like the smells, I do like the smells. I like the smell, it's a good one. It's a good one. It's a good one. It's a good one, 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 it's a good one. It's a good one. It's a good one, it's a good one. It's a good one. Did you sleep last night? Did you sleep last night? Excuse me? Did you sleep okay? No, no, I, I started to sleep by 6.30 this morning. I was at TV, I was at phone, I tried to read at 6.30. I was at TV, I was at TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal la noche antes del domingo? ¿En la noche dormiste bien o no? ¡Gracias! 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 que Paco que Paco que Paco que Paco que Paco que Paco